... Cruz Roja Española fomenta la defensa del medio ambiente... ...mediante acciones de información, sensibilización... ...y mejora ambiental. Uno de los ejemplos del trabajo que realiza en este campo... ...es la vigilancia ambiental en costas... ...un aspecto en el que la organización desarrolla un trabajo... ...en el que están involucradas varias áreas. Nosotros, aun incluso con el tema de salvamento marítimo... ...por el convenio que tenemos con la sociedad estatal... ...de salvamento marítimo, también tenemos un convenio... ...en el tema de la lucha contra la contaminación... ...con lo que de alguna forma también tenemos una implicación... ...a la hora de mantener la limpieza del mar. Nosotros dentro del plan de medio ambiente... ...tenemos dentro del programa de mejora socioambiental... ...un proyecto que es vigilancia ambiental en costas. Cruz Roja Televisión les va a mostrar... ...como un equipo de salvamento marítimo... ...y otro de medio ambiente de Cruz Roja... ...han unido fuerzas para realizar una actividad... ...de limpieza de costas en Jávea, en Alicante. Hoy hemos venido a hacer una actividad transversal... ...con los compañeros de medio ambiente... ...en la que hemos estado limpiando varias calas... ...recogemos toda la porquería... ...todo lo que durante el invierno ha traído el mar... ...la porquería que muchas veces dejan también... ...los usuarios de las playas. Este tipo de actividades se desarrollan... ...para limpiar calas a las que prácticamente... ...sólo se puede llegar por mar. En estos casos voluntarios de medio ambiente... ...realizan funciones de vigilancia en kayaks. Este equipo hace rutas por la costa... ...para detectar dónde hay basura... ...además lleva a cabo una labor de sensibilización. Este proyecto tiene varias actividades... ...y una de ellas es la vigilancia ambiental... ...a través de los kayaks... ...para poder acceder a las embarcaciones... ...y hacer hincapié en que no deben fondear... ...sobre las praderas de posidonia oceánica... ...que está protegido... ...y luego además pues esconcienciamos también... ...al recoger los residuos que encontramos en superficie... ...a través de los kayaks... ...y luego hay otro equipo en tierra... ...que recoge también los residuos que... ...que se encuentran en las calas... ...y se hace sensibilización a los usuarios de esas calas". El ejercicio realizado en Jávea... ...tiene un balance preocupante... ...en una sola cala se han cogido... ...pablones, botellas de plástico... ...un gran saco para depositar escombros... ...incluso un bidón de aceite... ...que el mar ha llevado a la costa... ...lo peor de todo es que esto no es raro. Aparte del proyecto de vigilancia ambiental en costas... ...que se desarrolla en colaboración... ...con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente... ...Cruz Roja ha desarrollado otro proyecto... ...de seguimiento de basuras marinas... ...que ha mostrado una realidad preocupante. -"Cien metros que limpiamos... ...hemos llegado a encontrar... ...400 bastoncillos de los oídos... ...quinientas colillas... ...toallitas higiénicas... ...bueno, productos fitosanitarios". Desde Cruz Roja queremos recordarte... ...que la contaminación que sufren nuestras costas y mares... ...es mucho más que un problema estético... ...tiene un gran impacto en los organismos marinos... ...y en el ecosistema... ...y puede terminar afectando a la salud humana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!